Nos quieren sacar la salita. Hace más de 30 años que esto está acá. Hay una población importante que viene a hacerse atender acá. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo soy diabético. Acá me atienden mis diabetólogos, me dan mis remedios. Y cuando... si esto lo descentralizan o sacan de acá, ¿dónde vamos? ¿A quién vamos? ¿Dónde está nuestro médico? ¿Dónde lo vamos a buscar? ¿Dónde nos darán los remedios? Bueno, y acá vienen muchos chicos, hay ginecólogos, hay dentistas, hay dentistas y todo. Bueno, hay varios médicos que hay que ya tienen sus pacientes y si lo descentralizan, ¿dónde nos vamos? Por el momento igual ahora han trasladado la salita a otro lugar, por el momento. Sí, por el momento sí, pero supuestamente decían que en el lugar donde está ahora actuando esto, según la parte de salud pública, no es conveniente que atiendan ahí. ¿Cómo estás? Buen día. Recalcar que donde han trasladado a los profesionales, ya le han dado una fecha límite, que tienen que abandonar el lugar, si es así, ¿no es cierto? Hasta el 31, tienen que abandonar el lugar. A los profesionales ya les han dicho que lo van a reubicar, pero... y toda la comunidad que es muy grande, ¿a dónde vamos? La cosa es que no es un solo barrio, son siete barrios los que dependemos de acá de la salita, tanto niños, como ancianos, como gente lesionada. Existen acá a esta salita, más de 400 personas, diabéticos, mucha gente, porque tenemos varios barrios acá alrededor, entonces, por eso el doctor Sosa y bueno, todos los profesionales de acá atienden a tantísima gente. Y no solamente eso, hay gente que viene de los aledaños, viene también acá, o sea que de otros barrios que están acá cerca también vienen acá, y ahí es donde se aumenta mucho más, y si esto nos quedaba chico, era por eso esta remodelación, pero no para que nos saquen. Teóricamente dijeron que era una remodelación, lo que pasa es que se dijo también en algún momento que iban a sacar la salita de acá, que querían sacarla, entonces, si realmente... Si realmente es así, bueno, por eso es nuestro reclamo, que no saquen la sala de acá. Dijeron que por un mes se iban a asignarla, iban a acomodar, pero esto no va para un mes. Como han destrozado todo, y era nada más que iban a arreglar el baño, había una pérdida del baño, o sea, era lo que arreglaban. Iban a agrandar, pero no destrozar, como han desarmado la salita por dentro, ya no existe, han sacado todo. Con todo el terreno que hay acá, si querían agrandar la salita, hubiesen agregado directamente consultorios y demás. El fin es que Salud Pública nos dé una respuesta y nosotros como comunidad exigimos no quedarnos sin atención médica.